Hola, hola, buenos días a todos los que nos están viendo en esta mañana de sábado para compartir sobre varios temas de interés. Esto lo hemos llamado Master Meets, reuniones de temas importantes o de temas con maestros o relevantes. Hoy queremos hablar de uno que hemos titulado el spam en los sitios web y para eso me acompaña Sandra Carrillo de mi equipo de trabajo. Sandra lleva con nosotros, ya ahorita nos cuenta un poquito de historia. Y queremos en este 15, 20 minuticos hablar de algo que es importante. Si tú tienes un sitio web y lo tienes hace algunos años, hay un potencial riesgo y un potencial problema. Así como hace como 3, 4 años hicimos un video como estos advirtiendo el tema del SSL y la seguridad. Bueno, hoy tenemos que advertir de otros temas. Así que, bueno, Sandra, bienvenida. Cuéntanos un poquito quién eres, hace cuánto estás con nosotros y vamos entrando en materia. Hola, buenos días. Soy Sandra Carrillo. Soy asesora en marketing digital. Debo con ingenieros de marketing alrededor de unos 10 años, 9, 10 años. Adquiriendo conocimiento cada día y pues obviamente ayudándole a todos nuestros clientes de la mejor manera. Como Julián nos indicaba, hoy tenemos un problema que es el spam en los sitios web. Esto quizás nuestros clientes no los perciben desde afuera, pero nosotros que estamos dentro del sitio, sí lo percibimos. Debido a los últimos intentos de hackeo en todos los sitios web a nivel mundial en los últimos años, se han venido presentando una serie de actualizaciones de todos los proveedores que hacen parte de la construcción de un sitio web. Como los sistemas de administración de contenido, los plugins, todo este tipo de elementos que hacen parte de un sitio web, por su seguridad están realizando actualizaciones y demás. Al momento de hacer todas estas actualizaciones, si no se está pendiente, esto empieza a generar una acumulación de mensajes, el cual se vuelven spam y empiezan a ser detectados en nuestro sitio web como algo malicioso o peligroso. Esto debemos eliminarlo. Lo malo de esto es que no son solamente dos comentarios, no son 100 comentarios, estamos hablando de miles de comentarios que se quedan en nuestro sitio web, el cual si no los podemos eliminar, en cualquier momento nuestro sitio web se puede caer. Esto pues nos va a causar un daño pues lamentablemente muy grave porque al momento de recuperarlo no nos va a permitir debido a que se generó un conflicto interno y este conflicto hizo pues que obviamente el sitio tuviera un virus prácticamente y no nos va a dejar recuperar la información. Bueno, ahí quiero complementar algo y es cuando uno tiene un sitio web hay varios elementos que tiene que tener en cuenta. El proveedor de hosting y en el proveedor de hosting deberías tener unos patrones, unos parámetros de seguridad, de antivirus, de backups y otras cosas. Pero ya cuando este tipo de problema que mencionas, Sandra, no tiene nada que ver con tu proveedor de hosting. Es responsabilidad tuya. Ni siquiera el que te construyó el sitio web tiene esa responsabilidad. Es responsabilidad tuya porque, por ejemplo, en nuestro caso cuando te entregamos el sitio web tienes, te lo entregamos con unas actualizaciones, te los entregamos con una información que tú nos entregaste y de ahí para allá lo que nosotros hacemos es esperar si necesitas algún tipo de soporte. Entonces, generalmente los clientes nos dicen, ok, yo me encargo y ese yo me encargo es que nunca entren al sitio web y lo que pasa es que empiezan a pasar lo que Sandra nos va a comentar y eso es solamente uno de los posibles riesgos. Entonces, esto también va a servir para que tú tengas y estás pendiente de actualizar. Pero también, como seguramente tienes más cosas que hacer, entonces es allí donde Ingenieros de Marketing también quiere estar pendiente de ayudarte a actualizar todos estos problemas internos que pueden ocasionar que tu sitio web se caiga, que lo hackeen y demás. Y entiéndeme que es una responsabilidad 100% del dueño de la página, ni del creador, ni del hospedador, ni del hosting, sino del 100% tuya. O lo aprendes a hacer o recurres a un experto para que eso no esté allí. Entonces, adelante, cuéntanos más, Sandra. Ok, lo malo de eso es que cuando dejamos que se acumule tanto tiempo todo este tipo de comentarios spam, el sistema no nos lo deja hacer de una forma manual, ¿sí? Y fácil, de pronto seleccionando los comentarios y eliminándolos. Cuando ya son tantos, el sistema inmediatamente genera un conflicto cuando yo los voy a intentar borrar. Así que en ese momento es cuando tienes que acudir a un experto para que lo haga directamente desde el hosting, ¿sí? Para poderlos eliminar y definitivamente no dañar el sitio en ese momento en el que lo estás haciendo. Recuerda, por favor, que esto no se hace solo una vez. Esto hay que hacerlo progresivamente, hay que estar pendiente. Al menos estar realizándolo mensualmente debes estar haciendo esta actualización para que nunca se te acumulen ni las actualizaciones ni todo el spam que se está generando. Por esta razón, pues, te sugerimos de verdad que estés muy, muy pendiente de tu portal. Y si no lo puedes hacer, pues, de verdad, contrata a un experto. Es importante para no perder todo lo que ya se haya hecho. Esto es, Juli. Ok, ¿podemos mostrar un poco algún, para que alistes algún sitio web que tenga como para mostrarles dónde se acumulan comentarios para que vean que no es que les estén llegando clientes de Rusia ni de la India, sino que están siendo atacados? Ok. Si quieres, ve mirando mientras aquí vamos revisando si hay preguntas. Ah, ya tienes uno, ¿listo? Ya estás lista. Sí. Mira, aquí tenemos un sitio de ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este sitio me muestra en rojito una opción que dice que comentarios tiene 18,713 comentarios. Y aquí me dice que tiene dos plugins por actualizar. Y si vemos en la parte superior, aquí nos dice que tenemos tres actualizaciones pendientes. Si nosotros clickeamos en esta opción, nos vamos a encontrar con lo que tenemos pendiente. Entonces, acá nos dice que tenemos una versión de WordPress pendiente por actualizar, tenemos nuestros plugins y tenemos nuestros temas por actualizar. Esto es lo que se debe hacer manualmente y constantemente, al menos una vez al mes. Aquí en la sección de los comentarios, que esto es lo más grave del asunto, resulta que aquí nos dice que tenemos 18,713 comentarios. Pero si ustedes entran a esa sección, se van a dar cuenta que tenemos 64,798. ¿Por qué? Porque hay un comentario padre y dentro de ese comentario, mire, aquí tenemos 2,389 comentarios al inicial, al padre. Entonces, entrar a eliminar esto, si yo quito aquí uno, yo simplemente le digo enviar a la papelera. Él me lo quitó, pero resulta que aquí me siguen apareciendo porque él se me va a ir a la papelera. Entonces, es como si hiciera una tarea, pero a la vez no la hiciera al momento de dejarla acumulada. Yo tengo que ir luego a la papelera y allí buscarlo y nuevamente decirle borrar definitivamente. O sea que en realidad no son 18,000 ni 64,700, sino es el doble. Entonces, tenemos por aquí una pregunta. Mira, te la pongo en pantalla. ¿La estás viendo? Ok. ¿Estas actualizaciones se pueden hacer de manera automática? No, lastimosamente no se puede. Antes se podían hacer de forma automática. Uno las dejaba programadas para que el sistema las realizara automáticamente, pero debido a tanto problema de hackeo en internet, de que ahora hay el doble de personas en internet, y para hacer este cuidado, pues hay que hacerlo de forma manual. No se puede hacer automáticamente. Esto es lo único que garantiza de que tú estás pendiente de tu sitio web. Bueno, muy bien. Muy bien. Yo quiero entonces invitarlos a que si usted tiene un sitio web con nosotros o con otro proveedor y tiene ese tipo de problemas, vaya y mire si tiene una gran cantidad de comentarios porque tiene un foco de infección potencial. Y es mejor tomar acciones a tiempo. Si tiene tiempo, póngase a eliminar de uno en uno. En realidad es una de las soluciones. Sin embargo, hay otras soluciones técnicas que nosotros tenemos para poderle ayudar a esto. También hacemos este video con el objetivo de dejar una evidencia de que nos preocupan este tipo de cosas para que esperamos que nunca pase, pero en el momento que pase pueda usted tener constancia que se le ha contado, se le ha informado, se le ha advertido, porque en los temas de internet hay muchos riesgos todos los días. Por estos días está de moda el riesgo de Zoom, que ya no es un riesgo. En realidad ya está tomándose control, pero es más de hábitos de las personas a la hora de usar, por ejemplo, las videoconferencias. Entonces, su sitio web tenga presente que es su vitrina comercial y más que nunca es su megavitrina comercial. La tiene que mantener no solo actualizada en contenidos, sino optimizada en la parte técnica y eso es vital. Y esa es una de nuestras preocupaciones permanentes desde ingenieros de marketing. Desde donde siempre vamos a estar muy prestos a poder resolver sus dudas, les estoy mostrando nuestro nuevo sitio web, aprovechando que estamos acá en vivo para que felicitar también a nuestro equipo de trabajo, todo el equipo compuesto por Sandra, Marta, Juan Camilo y todo nuestro equipo de diseño que hacen cosas tan interesantes y sobre todo que en la parte técnica están muy pendientes de que no nos falle y no nos falte absolutamente nada. ¿Alguna recomendación final, Sandra? Bueno, pues de verdad estar muy pendiente porque en estos tiempos son los tiempos más importantes para que su sitio web se mantenga al aire. Me preguntan que cada cuánto tiempo se debe hacer. En lo posible cada mes hay que estar pendiente. A veces hay actualizaciones que se generan cada mes, otras cada dos meses y otras cada tres meses, pero siempre va a haber una actualización por hacer mensual o comentarios. Los comentarios es algo constante y frecuente. Todos los días tú encuentras comentarios. Entonces, digamos que puedes estar ingresando cada 15 días y haciéndolas cada mes para que eviten una carga masiva. Sí, eso es mejor hacer las cosas a tiempo y después no estar sobrecargado. También le estamos mostrando nuestro sitio web de ceroazapo.com. Aparte de estar estrenando, también tenemos el producto en una nueva versión. Si usted todavía no tiene claro su estrategia para vender más, esta es una muy buena herramienta para usted. Y si usted ya tiene o ha escuchado a nosotros, pues eso sería un muy buen regalo para alguien que necesite apoyo para poder desarrollar su estrategia de marketing. Bueno, esto era lo que queríamos compartir con todos ustedes. Gracias a las personas que estuvieron en vivo, que nos hicieron preguntas y a los que van a estar viendo este video. Ahí estoy dejando en la parte de abajo para que usted pueda ver a dónde puede escribir. Voy aquí a ponerlo más... Un segundo aquí. Hago un cambio aquí en esta herramienta. Aquí para poderlo hacer. Un segundo. Perfecto. Acá. Editamos, ponemos y sale. Ahí pueden estar los teléfonos donde pueden solicitar soporte. Donde también puede estar nuestro bot. También se lo voy a mostrar aquí muy rápidamente. Usted puede digitar juli.ingenierosdemarketing.com.co y ahí nuestro robot va a dirigirle algunas, hacia algunas asistencias que usted necesite. Si quiere enviarnos información, si quiere información de curso, si necesita una asesoría, una clase personalizada o comprar el libro. Él está supremamente atento para hablar con usted y responderle varias de las inquietudes. Bueno, no siendo más, Sandra, gracias por madrugar el día de hoy. Estamos todavía con la cara de pijama. Pero pues este es un tema que queríamos dejar al aire. Y bueno, si tiene dudas, preguntas, inquietudes, ahí dejamos nuestros datos. Un saludo para todos y Dios los bendiga. Gracias. Buen día. Que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.